Tengo con gusto mis vales Hasta romper las tablitas Es un truco que yo tengo Para estar con mi güerita Y mientras me las arreglan Les diré de donde soy Soy de San Miguel de Allende Tierra bendita de Dios La tierra que yo más quiero Pues a quien ha sido yo Por eso les pido vales No dejen de bailar el sol Me gustan las mujercitas Cuando bailan estos sones Con esa gracia que tienen Alegran los corazones Y lucen con sus parejas Con sus garbos y saleros Estos sones tan hermosos De esta tierra que yo quiero Y me gusta taconear Hasta romper las tablitas Es un truco que yo tengo Para estar con mi güerita Y mientras me las arreglan Les diré de donde soy Soy de San Miguel de Allende Tierra bendita de Dios La tierra que yo más quiero Pues a quien ha sido yo Por eso les pido vales No dejen de bailar el sol Ya me despido mis vales No olviden este consejo Que sigan bailando sones Si quieren llegar a viejos Sigan, sigan taconeando Vitalicen más su cuerpo Para que no estén tullidos Cuando les llegue su tiempo Y me gusta taconear Hasta romper las tablitas Es un truco que yo tengo Para estar con mi güerita Y mientras me las arreglan Les diré de donde soy Soy de San Miguel de Allende Tierra bendita de Dios La tierra que yo más quiero Pues a quien ha sido yo Por eso les pido vales No dejen de bailar el sol ¡Ay, la verdad!